Aguas Calientes, AGS, OEM Informex, la visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador a Aguas Calientes el próximo viernes y contará con la presencia del gobernador Martín Orozco Sandoval, a quien se le garantiza que no habrá rechiflas ni abucheos en su contra. El gobierno del estado participa de manera activa en la organización del arranque formal de programas sociales en la entidad, reveló en conferencia de prensa el delegado general estatal, Aldo Ruiz Sánchez. Calificó como apócrifo el presunto manual, donde se dan instrucciones a los asistentes a los mítines presidenciales, para abuchear a los gobernadores en el momento que estos tomen la palabra. Senado avala terna de AMLO para Suprema Corte en conferencia de prensa, el superdelegado local dijo tener buena relación con el jefe del Ejecutivo, con quien se reunió este martes para ultimar detalles de logística. López Obrador encabezará, este viernes, un encuentro con al menos 3.000 beneficiarios de la administración a su cargo. Se tiene previsto no restringir el acceso y permitir la entrada de toda aquella persona que desee estar presente, con la sola condición que mantenga la compostura, estamos haciendo un llamado a la ciudadanía, para que no se caiga en este tipo de acciones. Nos encontramos en una etapa de reconciliación. Hay una buena relación con el gobernador y con el gobierno del Estado. Tenemos altura de miras, expuso en conferencia de prensa. Es momento de comprender, abundó, que ni el presidente López Obrador ni el gobernador Martín Orozco Sandoval representan ya a partidos políticos y, por el contrario, se deben al pueblo que los eligió y al que deben dar resultados. Durante las visitas de trabajo realizadas por el mandatario federal a los estados, explicó finalmente, los gobernadores están obligados por mandato constitucional al recibir al presidente para establecer planes y proyectos. Juntos.